Biomag, la terapia que pone fin al dolor. Adiós a los dolores agudos y crónicos, dice nuestro socio de Elía. El centro Biomag es un centro ambulatorio que trata diferentes patologías, enfermedades, a través de la biomagnetoterapia. La biomagnetoterapia es el tratamiento a través de campos bioenergéticos que se aplican en los sitios donde están las lesiones o dolencias del paciente. Entonces esto actúa directamente a nivel del sistema inmunológico, a través del sistema celular, cambiando el pH o equilibrando, no cambiando, sino equilibrando el pH de la célula. Biomag, un centro ambulatorio especializado en tratar patologías que causan dolor tales como migrañas, hemiplegias, inflamaciones, artrosis, neuralgias, gastritis, úlceras, lumbalgias, fracturas y otros males que nos pueden afectar en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué hace esto? Yo creo que nuestro sistema elimina todo lo que es invasivo, por decirle algo, los virus, lo que es los alérgenos, todas las sustancias tóxicas que tenemos en nuestro organismo, esto nos va a ayudar a eliminarlas, a evacuarlas. Alexandra cuenta que esta terapia es aún mejor que la acupuntura. Además de que no es costosa, cada sesión cuesta 15 dólares. Biomag es un aparato que es de la República Checa, pionero, profesional, médico, que se lo utiliza para todo este sistema. Los deportistas de élite mundial lo están utilizando para aliviar sus dolencias. Basta de aguantar dolores. Biomag ya está aquí. Saque sus citas a los teléfonos. 2-403-058 3-283-825 O al celular 096-032-792 087-850-556 Y diríjase a la avenida Eloy Alfaro, N52-255 y Capitán Ramón Borja.